Muy buenos días, nos encontramos con Iván Nieto, candidato de Convergencia Querétaro a la Alcaldía Gavitalina. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rosalba. Muy agradecido por la invitación a charlar con ustedes. Platícanos un poquito quién es Iván Nieto. Muy bien, mi nombre es Iván Nieto, soy 100% queretano, formado en la educación pública, desde mis orígenes la escuela primaria Benito Juárez, que está en Zaragoza, la secundaria federal número uno, que está en Hidalgo, posteriormente la preparatoria sur y para terminar en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Por qué decidir entrarle a la política? Qué buena pregunta. Siempre me he desarrollado como abogado y maestro universitario, pero sí, lo que pasó en esta última administración me llamó mucho la atención, de que sabemos que hay muchos puntos que hay que mejorar. Me llamó la atención que Convergencia, al ser un partido nuevo, un partido emergente, me dio la oportunidad de escoger mi fórmula de regidores y sugerir perfiles para los diputados locales en los siete distritos que componen el municipio. Te puedo decir que tuve la plena libertad de proponer gente que nunca ha participado en política y, algo muy importante, gente que vive en las zonas que aspiran a representar. ¿Por qué decidir ir por Convergencia a Querétaro, que es un partido nuevo, y no, por ejemplo, irte de alguna manera independiente? Yo tengo mis conceptos de manera independiente. Los candidatos independientes, desde mi punto de vista, salvo honrosas excepciones, no existen. De los siete candidatos que habemos a la alcaldía, dos son priistas y yo sí te puedo decir que soy un candidato ciudadano porque nunca he participado en ningún puesto de elección popular. Convergencia a Querétaro es nuevo, pero los personajes que crearon Convergencia a Querétaro no son nuevos. José Luis Aguilera tiene una historia, fue priista, fue dirigente del Movimiento Ciudadano, hoy forma Querétaro independiente. Tampoco es una persona lejana o ajena a esos partidos. Te puedo comentar que en Convergencia tenemos 15 mil afiliados. Efectivamente, José Luis Aguilar Ortiz forma parte de Convergencia, es presidente del Consejo Político Estatal del partido, pero es una persona dentro de los 15 mil que somos nuevos. Y te puedo comentar que el proyecto municipal que yo represento no cuenta con ninguna influencia de nadie y además pura gente totalmente nueva, que si tú revisas mi planilla de regidores, revisas los candidatos a diputados de los siete distritos electorales, no vas a encontrar a alguien que haya participado antes en un partido anteriormente. Es poco el tiempo, 45 días de campaña, en realidad es poco tiempo. Brevemente, ¿cuáles son las propuestas, así en resumen, de Iván Nieto de Convergencia a Querétaro? Mira, hay un diagnóstico muy claro. Yo creo que los aspirantes a la alcaldía tenemos el mismo diagnóstico, con algunas pequeñas diferencias. La cuestión de la movilidad, yo creo que es uno de los problemas más fuertes que vive nuestro municipio. Los trayectos se alargaron. Antes un trayecto que tú haces en 10 minutos, ahora lo haces en 50 minutos, una hora. La cuestión de la ciclovía, que ha sido muy, muy cuestionada. Yo creo que hay que revisar, porque ya se erogó un recurso muy importante. Hay que potencializar lo que ya está. En caso de que se tenga que suprimir en alguna parte, habrá que hacerlo, pero siempre con estudios de expertos. Yo estoy muy claro que uno no es todólogo. Uno tiene que basarse en expertos y así voy a acompañar mi gobierno, con puro experto. No voy a poner cuotas ni amigos. También comentarte la cuestión de la seguridad pública. De acuerdo a la ONU, Querétaro debería de tener alrededor de 3.600 policías. Y voy a sectorizar las patrullas. Te pongo un ejemplo. La colonia Las Azucenas, que tiene muchos problemas de seguridad, va a decir patrulla 584 y abajo va a decir Las Azucenas. Van a estar asignadas a cada colonia para que los rondines sean efectivos. ¿Y quién me va a reportar si no van los policías? Me va a reportar el policía de barrio. Solamente va a poder salir la patrulla de su zona por una causa. Que haya una urgencia, que haya balazos, que haya un conflicto. Va a poder salir de su zona a auxiliar a sus compañeros. Si no, va a estar en la colonia a donde está asignada. Te puedo comentar también la cuestión de la regularización de predios. También es un asunto fuerte, un asunto grave. Hay muchos asentamientos que no están regularizados. ¿Y eso en qué apega? No pagan predial y por ende el municipio no puede regresar ese impuesto en beneficios, en obra pública, en drenaje. Entonces hay que regularizar los predios. Hay que checar también el cálculo de las tasas para el cobro del impuesto predial. Porque en una zona está muy cara y en otra muy barata. Entonces hay que checar ese tema. Es muy importante. ¿La basura? La basura. La recolección de la basura es un tema muy, muy fuerte también. Porque la concesión de basura se dio a 15 años. Todo mundo tenemos la impresión de que el servicio de limpia en el municipio era de excelencia. Entonces hay que revisar el proceso de cómo se otorgó esa concesión. Te puedo adelantar que la empresa que es titular de los derechos de la recolección de basura ya fue revocada en León. Ya fue revocada porque no cumplieron el contrato. Entonces, si procede, le vamos a entrar a la revocación de la concesión de basura. ¿Cómo, como autoridad, ayudar a facilitar la movilidad y la transportación cuando sigue llegando gente con una cultura de utilizar el vehículo para todo? Mira, la cultura vial es algo importantísimo. Hay que dar alternativas. Poner transporte. Yo estoy proponiendo el transporte para las personas de la tercera edad para que no haya más vehículos dentro del municipio. El transporte laboral también es importante. Hay personas que están buscando trabajo pero no tienen la forma de moverse. Le vamos a apostar a poner un transporte especial que salga de algún punto del municipio a los parques industriales. Ahora, hay que checar muy bien la cuestión de la semaforización. Porque la falta de sincronía hace que también se aglomere el tráfico. Y te repito, donde la ciclopista no funcione, habrá que ver si la reubicamos, potencializamos o de plano la suprimimos. Yo reconozco el esfuerzo que hacen en que tengamos la cultura de usar las bicicletas. Lo reconozco. Pero quizá hay espacios específicos de la ciudad donde no era viable. Yo creo que la que más ha causado ámpula y molesta en la ciudadanía es en Avenida Universidad. Si bien yo estoy de acuerdo que hay mucha gente que le gusta la bicicleta como ejercicio, como recreación, habrá que platicar con ellos y decirles que a lo mejor, por ejemplo, en Avenida Universidad no era necesaria y dar alternativas donde puedan desempeñarse sin que dejen de usar la bicicleta. ¿La de Universidad hay que quitarla? Hay dos opciones. Potencializarla o otra opinión que dan los expertos, incluso suprimirla. ¿Qué opinas de tus contrincantes? Mira, yo pienso que cada uno debe tener sus méritos propios. Te puedo decir que, por poner el ejemplo del PAN, ya ha sido funcionario público, ha dado resultados buenos en algunos aspectos, en otros no tanto. Este, del candidato del PRI, te puedo comentar que, pues bueno, él perdió el sexto distrito, entonces vamos a ver cómo le va en el municipio. Del independiente, que desde mi punto de vista no es independiente, es un independiente dependiente. Del partido Nueva Alianza, del maestro, no tengo mayor referencia de él en la cuestión de trayectoria electoral. De Gustavo Buenrostro, de Querétaro Independiente, fue senador, es lo único que te puedo decir, pero sí te puedo hablar de Iván Nieto, perfil totalmente ciudadano, maestro por mucho tiempo, abogado y que soy persona cercana, que yo pienso que para que las personas puedan solucionar problemas deben de vivirlos. Y yo soy ciudadano de a pie, ciudadano de trabajo, que todos los días padezco las malas decisiones que se han tomado. Convergencia Querétaro también va por mantener su registro estatal. Es nuestra primera contienda, efectivamente, llevamos con el registro a partir del 25 de abril de 2017. La ley electoral es muy clara, para los partidos de nueva creación, tienen que contender la primera vez solos. Pero independientemente de que sea la cuestión legal, el hartazgo de la ciudadanía está muy marcado. Yo creo que tenemos la oportunidad de potencializar, de obtener ese voto que está molesto, porque traemos una opción viable. No estamos prometiendo cosas ni ocurrencias. Estamos haciendo estudios reales de cómo podemos mejorar nuestro municipio. ¿Algo más que le quieras decir? Pues decirle a los ciudadanos, invitarlos primero que nada al voto, invitarlos para la mejor opción, que es Convergencia. Somos perfiles frescos, perfiles ciudadanos y tenemos un proyecto muy viable. No estamos diciendo cosas que no se puedan realizar, al contrario, la honestidad y la viabilidad van por delante. Tenemos la visión responsable, por eso los llamo a este primero de julio a votar por Convergencia y todos sus candidatos. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Le invito a que continúe con nosotros en nuestras redes sociales y, por supuesto, en adninformativo.com. ¡Gracias!